Música ¡Alla van a la gente de Ferraz del Campo! ¡Muchos los venimos a los futuros artistas! De nuestros conejos, de nuestra rosa. Ahora están las solteritas, las solterías. Estoy enamorado de una caminita de alguien que me ama. Estoy enamorado estoy ilusionado de una caminita que me queda, que me da mal estoy enamorado estoy enamorado de una caminita de alguien que me hace que en el instante de mi vida que me da mal de una caminita de alguien que me hace que en el instante de mi vida que me da mal de una caminita de alguien que me hace que en el instante de mi vida de una caminita de alguien que me hace que en el instante de mi vida que me da mal que me da mal ¡Ay, mi amor, mi amor, eres tú! ¡Con esto yo te quiero, con esto yo te amo de ti! ¡Feliz amor a todos los dominos! ¡Ahora a todos los sorteitos! Nace una nueva reunión, un mes de año 2015. Un saludo para la familia Espinosa. Y todo el alma, Anácia Espinosa. ¡Ahora de todas las servizas de Andalucía! ¡Ahora de todas las servizas de Andalucía! ¡Ahora de todas las servizas de Andalucía! ¡Gracias! 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 Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, 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 baile. Para el tiempo, algo. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, 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 baile. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, 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 baile. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, 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 baile. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, 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 baile. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, baile, baile. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, baile, baile. Para el tiempo aceitando las lindas de Sucre, baile, baile, baile. ¡A ver está toda la familia Puma! ¿Próximamente se va a la capital? ¡A ver está! Bien alegre, emocionante. Carito, levanta la mano, levanta la mano. Todo el campo, apoyando a los alumnos. Levanto el hecho, la terrasa del campo. La familia Poma.